Va a venir el tiro libre por parte del equipo Carbonero, se defiende Colón, Peñarol lo va a buscar por arriba, hablando de centro al área, y va Menose, y va a Silveira, y lo tiene Rivero, y lo tiene Ventacur, Peñarol tiene estatura de sobra para encontrar el primero, se defiende Colón, atención, por la que va a caer dentro del área en el corazón, buscará el tanto Laurinero por parte de Lozaro en el centro, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Auri Negro, Veroz, apareció suelto en el primer palo para encontrar el cabezazo, uno dejo bajo la defensa de Colón que estaba dormida dentro del área, y Veroz termina ganando en su principal especialidad, la pelota parada, pelota principal en el área que cae y termina entrando en la red otra vez, la pelota quieta, especialidad en la Copa Uruguay de los grandes, ahora es Veroz, pero Peñarol, es que encuentra el gol, la tranquilidad para el Carbonero, a los ocho minutos para celebrar en el centenario, Peñarol 1, Colón 0, el zaguero goleador, Hernán Menose, el tanto para el equipo de Ramos. Y cuando Peñarol no había jugado nada bien en el primer tiempo, decíamos que había, bueno, cambiado de alguna manera, con otra predisposición, había salido el equipo Carbonero para la etapa final, y a los ocho minutos consigue la apertura del marcador, a través de Hernán Menose, como decía Nico Pirri, con ese enfrentazo que dejó sin asunto a Gustavo Vargas, al arquero de Colón, Peñarol que había jugado, y había intentado por esa vía en la primera parte, no lo había logrado, y ahora lo consigue, a través del zaguero Menose, veremos si le puede cambiar el panorama, si esto le da la tranquilidad a Peñarol para seguir adelante, y cómo le impacta a Colón, que había hecho un muy buen primer tiempo, por más que no había arrancado, de la mejor manera, en esta segunda parte. Es el primero de Menose, en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Llegando al minuto 18, está ganando Peñarol un tanto contra cero, gol por arriba, Hernán Menose, y la pelota quieta, intentará darle a Peñarol un segundo tanto, Colón se aferra una contra, lo deja solo arriba, a Facundo Villani, también al recién regresado, al número 13, Joaquín Rodríguez, va a unir el centro por parte de Peñarol, bola que va a caer sobre el punto penal, se va cerrando, el cabezazo, gol, 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 de Peñarol que otra vez, por arriba, otra vez la pelota quieta, termina encontrando el tanto para el equipo, Maurinegro apareció por el segundo palo, el cabezazo por parte de Peñarol, donde se ubicaba el Totor Urias, que termina llegando el gol, finalmente, de la Silveira, y que se la termina empujando el arquero, número 4, filtrado, por el segundo palo, y de esa manera Peñarol, termina el segundo, segundo tanto del partido, Peñarol lo gana, Peñarol lo está ganando, 2 a 0 sobre el color, otra vez la pelota quieta, termina siendo importante para que el Maurinegro, Peñarol esté consiguiendo un nuevo tanto en el partido, apareció por arriba el Maurinegro, la termina mandando a guardar, Peñarol con gol del Totor Urias, vence a Colón, por dos tantos contra 0 el Totor, llegó a primera, y la termina empujando en la Copa Uruguay. Sin ninguna duda, y el juego aéreo, como en el primer tiempo, era la alternativa de Peñarol, por más que reiteramos, en esa primera parte no la había concretado, sí mejoró, como todo el rendimiento, de alguna manera, y explotó por esa vía, para buscar ahora el segundo tanto, nuevamente tras el córner, el Totor Núñez que había tenido una posibilidad, hace algunos minutos también, con ese córner, que debió cobrar el árbitro, pero no lo cobró, ahora ganó nuevamente, conectó un sortero, golpe de cabeza, para vencer a Gustavo Vargas, y bueno, Peñarol lentamente comienza a quedarse con el partido. Es el primero de Núñez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.